Hola amor, te quiero mucho, te amo Déjame decirte que yo caí con trabajo De una forma a estar desde el día Caí, caí con chavar Manteníte con tu voz Ella será, ella no está Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará Ella se irá, ella no está Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará No regresarán aquellas tardes jugando En las cuales me preguntaba si aún te seguía amando Entre sonrisas y tristezas acabábamos llorando Pensando cómo es que terminaría El amor era tanto, créeme que te quería Para toda la vida y sé que nada te faltaría Mientras estuviéramos juntos se podría siempre unidos Recuerdo que me lo decía, sonreíste Como cuando contaba un chiste El recuerdo que me queda es el mismo que prometiste Donde me decías te amo Donde me decías te amo Y sé que así siempre será con el pasar de los años Ella será, ella no está Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará Ella será, ella no está Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará Me la vivo recordando todos esos bellos momentos Que pasé a tu lado, vivo enamorado de tus recuerdos Sigo ilusionado a escuchar decirte amo Como la primera vez que nos besamos La forma en la que nos abrazamos Esa noche que platicando nos desvelamos Planeando, imaginando un futuro Caminando por la playa con nuestros hijos De la mano, pero todo se jodeó Mi promesa sigue en pie Sigo amándote como lo hice ayer Me enamoré del recuerdo y de tus huellas Que dejaste marcadas en mi piel Que dejaste en mi piel Ella será, ella no está Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará Ella será, ella no está Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará Amor, Dios, para Tranquilo, nunca mire de tu lado Siempre voy Nunca quiero perder Nunca quiero perder Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará Queda esperar, el tiempo que pasamos ya no regresará